Un estudiante de derecho, un adolescente de la enseñanza politécnica y un joven chef que ejerce el trabajo por cuenta propia, comparten sus criterios sobre la nueva carta magna que se someterá a referendo el próximo 24 de febrero. Una constitución lleva, tiene que ser la realidad del país y precisamente la nueva constitución, el proyecto de constitución que reafirmaremos con el sí, este 24 de febrero, tiene implícitos esos cambios necesarios que hacían falta en el ordenamiento jurídico cubano. Había muchas cosas que no estaban de acuerdo a la sociedad actual porque la sociedad actual ha ido cambiando, ha ido en constante cambio y desarrollo y entonces era muy necesario actualizar un grupo de cuestiones en nuestra carta magna. Desde el año 1976 nos hacía una nueva constitución de la república y en esta nueva constitución de la república sale el sector no estatal. Para ellos, acudir a las urnas este 24 de febrero será un acto de especial trascendencia. Primero voy a votar sí porque soy cubano y como cubano admiro y respeto a mi padre y esa constitución nos defiende a todos nosotros ciudadanos, tanto estudiantes como jóvenes, mujeres, las mujeres, los ancianos. Y me siento con todo derecho de votar sí por Cuba y seguir el legado de nuestro comandante en jefe, de seguir adelante con nuestro país, con nuestro nuevo modelo económico y como decía nuestro comandante, hay que cambiar todo lo que debe ser cambiado. En la constitución veo reflejado mi presente y mi futuro, por eso yo voto sí por la constitución. Jóvenes cubanos que apuestan por la oportunidad de construir un país mejor. Yadira Barrios y Esther Lilian González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.